La situación es difícil en América Latina en general. Las estadísticas dicen que a nivel global, el continente tiene un índice de entre 100 y 200 presos por cada 100.000 habitantes. Un índice que se sitúa por encima de la media europea, pero muy por debajo del estadounidense, que supera los 700. Pero el problema latino no es la cantidad, sino la calidad de reclusión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención recientemente sobre la precaria situación de las cárceles, lugar donde, dice, se cometen violaciones sistemáticas contra los derechos humanos, realidades tan graves como el hacinamiento, la corrupción, la falta de servicios básicos y el abandono estatal. Hace apenas tres meses, en la cárcel hondureña de Comayagua, un incendio dejó 361 reclusos muertos y se convirtió en una de las tragedias más grandes del continente en materia carcelaria. Dos días atrás, en la cárcel La Planta de Caracas, dos presos murieron en un motín y los familiares se enfrentaron a las afueras con la policía. Solo querían información de sus seres queridos de rejas para adentro. Venezuela cuenta con la mayor cantidad de violencia, 1.865 muertos y 4.358 heridos a causa de motines, riñas y peleas entre 2005 y 2009. Pero a partir de 2004, la violencia ha tenido especiales focos en países como Brasil, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Argentina y México. Colombia tampoco está al margen. La semana pasada, las madres y mujeres de varios reclusos colombianos marcharon desnudas en Bogotá, pidiendo por que sean mejoradas las condiciones de retención. La alimentación es escasa, el vandalismo interno corrompe las instalaciones, las condiciones de sanidad son nimias y los antecedentes hablan de epidemias de tuberculosis. La Comisión Interamericana es bastante clara. Si los estados no se esfuerzan, los centros de reclusión se convierten en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial que propician la reincidencia en vez de la rehabilitación.